¿Qué pasó con el Tony ahí? No, no, nada, cosas de ir a saludarlo nomás y que habíamos bajado a la cancha más temprano le iba a entregar una plaqueta, cosas de esas nomás ¿Y fue algo? No, 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 que estaba... Porque en realidad se escuchó por lo menos de acá algún griterío, algún empujón se presume por las imágenes que hay que pasó algo con vos, con Pacheco por eso te estamos consultando No, 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 nada más lejos, no, no, venían gritándose los flores entre ellos No, no, nada más lejos, nada de eso Buen día, buen día, todo tranquilo El asegurar el dieciséisavo de Sudamericana que no es el objetivo porque claramente queremos pasar para libertadores pero bueno, inevitablemente aseguraste el poder entrar a la otra fase y bueno, el decir, pa, a veces nosotros nos quejamos y ahora tenemos a dos en la probable citación o en la citación definitiva Es increíble como este tipo tiene el don de cagarte los buenos momentos Ayer no se pudo analizar el partido ni siquiera disfrutar de que los resultados de otros equipos nos favorecieron como para hacer una diferencia en la apertura A ver Lo de ayer el no saludo del Tony Pacheco a Ruglio se gritó como si fuera un grito de guerra, como si fuera una guerra ganada porque representó lo que mucho queremos hacer exponerlo Ayer vimos como una persona referente del club ídolo para algunas generaciones una persona muy querida por todos y no voy a caer en la estupidez del ruglista a evaluar si es ídolo, si no es ídolo y toda esa estupidez porque al estúpido nunca le vas a ganar discutiendo porque ya te diste cuenta que hay algunos estúpidos que es imposible discutir porque ni siquiera el nivel de de diálogo en una charla son estúpidos el estúpido hay que dejarlo seguir siendo estúpido lo que uno tiene que sacar conclusiones para la gente que si razona esto que si piensa y que es objetiva entonces vos tenés las personas que se dan cuenta de la situación las personas que se dieron cuenta más tarde y la manga de estúpidos que siguen discutiendo estupideces lo de ayer fue para evaluar caso aparte si se saludaron simpático con Aguirre, Pacheco tema de ellos pero acá hay más allá del no saludo que podemos ver y paso a mostrarles termina el partido que poronga hace el presidente de Peñarol en la cancha primer punto a evaluar no aprendió con lo que le pasó en Rosario la va a seguir cagando un presidente no debería estar en la cancha desubicado punto uno segundo punto a evaluar presten atención ¿dónde está parado Ruglio? del lado de Wander en todo caso ¿no debería estar parado del otro lado? ¿no debería estar saludando a los jugadores de Peñarol? ¿no debería estar saludando a Aguirre? si se expuso ¿qué se joda? se puso ahí de figureti y es más no dudo que le haya dicho algo al de la cámara que está acá abajo filmame enfocame y hoy es el meme de todo el país esto esto me lo pasó la cuenta Diego Vicente lo cual no les obliga yo lo posteé tiene más de 120.000 visitas 1800 likes ¿qué hace ahí? ¿qué hace de ese lado? ¿y por qué pasan las cosas? si te pones jodete jodete y acá creo que en este caso Pacheco somos todos Pacheco somos todos en este momento porque esto iba a pasar iba a pasar era cuestión de tiempo y ahora Pacheco rompió el hielo y agárrense porque si vieron otras personas ¿está? que el destino el futuro no dirá quién y por qué vieron esto va a volver a pasar va a volver a pasar porque cuando sos figureti te pones a esto ¿está? cuando vos utilizás a la gente agarrás los nombres los usás y no te importa nada y bueno después no te quejes si no te quieren porque hay una confusión gigante en esto ¿eh? alguien que parece popular es lo menos popular que hemos visto menos que es menos líder lo gritamos como un gol esto ¿por qué? porque venimos atragantados de tanta mentira nos preguntamos todos los días cómo un tipo así es el presidente de Peñarol lo poco que nos representa venía de estar escondido por cuestiones personales ahora salió después de un partido que ganás se mete adentro de la cancha perdés dos se desaparece y así vamos ¿viste? de cueva en cueva y después te sale a decir que no, no el Tony está contento nos dimos un abrazo yo no sé si él cuando declaró eso sabía que habían imágenes yo creo que supuso que no que no lo habían filmado porque eso lo declaró ni bien subió las escaleras entonces él supuso que no cosas que nos abrazamos nos dimos un saludo y la verdad que nada estás mintiendo ni te abrazó ni te saludó más increíble es los argumentos defensores de algunos estúpidos no porque el Tony se cree más que Peñarol que no sé qué para primero que nada el Tony es parte de la historia de Peñarol no se cree más que Peñarol es parte de Peñarol que yo sepa a Rulio no le hizo un gol a nadie Rulio no es Peñarol para algunos lambeculos ¿está? Rulio no es Peñarol y cuando uno critica la gestión de Rulio no está criticando a Peñarol que quede claro parte de las estupideces que uno tiene que escuchar confunden o mezclan de que uno está criticando a Rulio criticando a Peñarol no tiene nada que ver una cosa con la otra son cosas opuestas totalmente opuestas la gestión de Rulio y Peñarol son totalmente opuestos una cosa no representa a la otra entonces uno cuando critica la gestión de Rulio no está hablando de Peñarol es imposible dejar de hablar de esto hoy me levanto ya después vamos a hablar de cómo fue la entrevista hoy de mañana de Novik siempre lo mismo ya me tiene harto hablando y sacándose carteles sacándose fichas de que recomendó a Guzmán Rodríguez de que le dijo a Diego Aguirre que Guzmán Rodríguez jugaba bien como si Diego Aguirre nunca hubiese jugado al fútbol bueno da asco la verdad da asco para los que no quieren hablar de política bueno recomiéndenselo a la gente que hoy tiene el club recomiéndenselo porque no pierden la oportunidad de llamar atención todos los días queriendo llamar atención para mal para mal y eso es lo peor de todo nada volvemos a otro vivo a las 8 de la noche como siempre y la verdad que esto ojalá se nos dé la apertura que no nos confunda vamos a ir pensando en el Mineiro Dios quiera de que lleguemos a a jugar contra el Mineiro sin que ningún ridículo de estos salga a hablar pelotudeces que esté todo tranquilo es es increíble como la persona que venía a ser un Peter Pan termina siendo un guasón ¿no? como esta gestión termina se termina convirtiendo en lo que creó y juró destruir nos hablaban de una de una fuerza del más allá que venía y que iban a fundir el club que no sé cuánto pero nosotros lo vamos a salvar que no sé cuánto bueno terminan convirtiendo en lo que jugaron destruir eso es lo lamentable nada simplemente ver que suceda en las próximas horas cuál es el plantel disponible para el martes ojalá que no se lesione nadie que nadie más nadie más y que ninguna ninguna boquita floja salga a hablar a declarar estupidez en estos días para dejarnos descansar un poquito suscríbete al canal dejá un buen comentario y nada los leo a todos como siempre y el lunes a las 20 horas los espero en vivo vamos arriba a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver